Contigo he aprendido a soñar y gracias a ti sé lo que es ser feliz Lo que quise se hizo realidad que era tenerte desde el día en que te he ido Gracias a ti sé que puedo tener todo lo que quiero No hablo de fama y dinero, te tengo a ti que vales más Mi amor, no imagino una vida sin ti, por eso le di gracias a Dios Por cruzar los caminos a ti, por elegirme entre más de un millón Antes solo veía nubes negras o en medio de ese callejón Desde que estoy contigo todo va mejor Me sacaste de lo malo, me apoyaste por lo malo, por eso tengo claro que no te voy a fallar Aunque la vida no da palo, no me ha saltado la mano, siempre ha sido el empujón por poder levantar No se puede explicar lo que tú y yo sentimos Cuando nos pegamos, cuando nos fundimos Y dejemos que hable, que diga que nadie sabe lo que hemos vivido Ni cómo la pasamos, ni cómo es que seguimos Nadie sabe lo que hemos pasado y lo que juntos hemos vivido Pero lo nuestro real Mi amor, no imagino una vida sin ti, por eso le di gracias a Dios Por cruzar los caminos a ti, por elegirme entre más de un millón Antes solo veía nubes negras o en medio de ese callejo Desde que estoy contigo todo va mejor Me cuento mejor desde que estoy contigo Es mi motivo, en el sonreír La vida te puso hoy en mi camino Y hacia el destino, ponerte ahí Gracias a ti 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 Antes solo veía nubes negras o en medio de ese callejo Desde que estoy contigo todo va mejor Todo está mejor desde que estoy contigo Y gracias a Dios Por cruzarnos los caminos En medio de ese callejo Y todo va gracias a ti Gracias a ti